¡Suscríbete! Loco debe dejarme tranquila. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo me encontró? ¿Estás siguiéndome? Cuando llegamos viste el anuncio. Lo mencionaste cuando vimos su expo en Chicago 2, ¿no lo recuerdas? Acuéstate mamá. Acuéstate en tu camita. No puedo salir Ven conmigo ahora No, a los dos nos matarán Jamás debí dejarte Jamás debí detener aquel taxi Aún no lo entiendes, ¿verdad? Tu portafolios Se quedó olvidado en el aeropuerto Por eso ibas a volver Tenías que buscarlo Espérame allá Liz, Liz, espera Bien